Música Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video con Neerita El día de hoy estamos en cocina Vamos a realizar unos deliciosos cordiches de pescado Los ingredientes que vamos a estar utilizando en nuestra receta van a ser 3 pimientos, aquí están picados 3 pimientos de este tamaño Si tienen uno grande, mucho mejor Vamos a estar utilizando cebolla de la morada, cebolla blanca Y unos 4 o 3 dientecitos de ajo Y lo principal que es el verde Vamos a también estar utilizando lo que es maní Y mientras voy haciendo la receta les voy diciendo los condimentos Bueno, vamos a empezar a rallar el plátano O el verde con la zonquilla, tengo rallado 2 plátanos Vamos a empezar Lo rallamos Así Y lo vamos a rallar el plátano Y lo vamos a rallar el plátano Vamos a utilizar la parte más pequeña del plátano Y vamos a mezclar bien el plátano Y vamos a mezclar bien el plátano Y vamos a mezclar bien el plátano A mí me gusta hacer uno de los cordiches Con la masa Con la masa solo de verde Hay que son los que les gusta hacer una mitad cocina En el caso de aquí estoy utilizando 8 verdes En este caso serían 4 huevos cocinantes Y 4 plátanos rallados Le aplastan el plátano cocinando bien aplastadito Y después le mezclamos con el verde rallado Hay que tener cuidado al final Porque si no nos ponemos la fina Lista ya nuestra masa de verde Vamos a proceder a poner pasta de maní 2 cucharadas O si son muy amantes de la pasta de maní Pues bien maní, o sea 2 Ponemos 2 Y la sal al gusto La sal si al gusto Yo de eso ya le puse un poquito antes A la masa la sal Pero si la sal si va al gusto Entonces Procedemos A mezclar bien A mezclar bien Primero mezclemosle bien un poco Y ahí si Hay personas que les gusta Disolver el maní A mi no le hice eso Por lo que en la masa de verde Está un poquito aguado Un poquito de achiote Un poquito No mucho Un poquito Un poquito de achiote Y mezclamos Hoy también le salen A mi me hace falta un rojo todavía Para ponerle Pero ya vamos a hacer Ya le vamos a poner Pero primero mezclemosle bien este Y ahí si Procedemos a analizar todo el resto Bueno Mezclamos bien Mezclamos bien Bien ¿Se entiende? Este Por ejemplo La pasta de maní Que la puse directa Así nos va a tomar Un tiempito Realizar este Que se integre bien Entonces va a ser De unos 5 a 10 minutos Como parece Solo hay que tener Paciencia Y fuerza Para poder mezclarle Bien Bien A la masa Vamos Estos Deliciosos Y así Una vez lista Ya nuestra Masa Vamos A realizar El refrito Para el pescado Ya una vez En la cocina Vamos a echarle Aceite A nuestro sartén No mucho Un poquito No más Dejamos que se caliente Le agregamos El achote El achote A mí me gusta Ponerlo en pepita Y hacerlo yo mismo Ahí Y ahí sí Poco a poco Vamos Agregando los ingredientes La cebolla No se nañe Agregada La cebolla Nanca Con el barajón Bien Y bien Y agregamos Un poco Y sal No mucho Como la masa Ya está bien Y en el barajón Tan No muy Y mezclamos Mezclamos Muy bien Mezclamos 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 Es un pegreco También Le agregamos Con vino Y pimienta Poco No mucho Para que no Embarra mucho Al sabor A nuestro pescado Ni a nuestra masa Y así Dejamos Que se Refría bien Y después De que esté Hecho el refrito Sacamos la mitad Para la masa Y la otra mitad Para nuestro pescado Ya Una vez Listo El refrito Vamos a separar La mitad Y vamos a poner A cañita Aquí A ver Huele delicioso La mitad Y a esto Le vamos a agregar Nuestro Pescado El pescado Cortado En cuadritos Así ¿Sí lo ven? Así Todo está picado Así Todo En este caso Yo estoy utilizando Corvina Se puede utilizar También Alga jora O con todo Otro tipo De pescado Hace preferencia Y cubra También Se puede utilizar Que da Muy buen sabor La verdad También se pueden Hacer Con liches De camarón También se puede hacer Ceviches De camarón De arco De pollo Para las personas Que no les guste Obviamente El pescado Los maniscos De queso De queso De queso De queso También queda Muy bien Yo también Voy a realizar Unos Porque en casa También tengo Alguien que No le gusta Mucho El pescado Entonces Eso Y ahí Una vez ya Medio Requisito El pescado Tenemos que Refrirlo Un poquito Le vamos A agregar Un poquito De agua Agua Y en un vasito Aparte Yo deshice Un poco De manil Y le vamos A agregar Para que le den Sabor A nuestra masa A nuestro relleno Perdón A nuestro relleno Y así vamos Y vamos a dejar Ahí Por unos Diez minutitos Que se cocine Máximo Que se cocine Nuestro pescado No tiene que Pasarse De cocción Mientras esto Se cocina Vamos a realizar Una ensalada Y una mayonesa Vamos a hacer La ensalada Yo para la ensalada Voy a utilizar Tomate Col O repolio Tenemos Zanahoria Y pimiento A mi el pimiento En las ensaladas Me encanta Yo Hay muchas personas Que no les gusta El pimiento Y está bien No pasa nada Le pueden quitar Perdón Vamos a proceder A agregar Todos los ingredientes Todos los ingredientes Toditos Toditos Vean Ya Una vez agregados Todos los ingredientes Vamos a proceder A echarle Un limón Un limón Bien jugosito Uno entero Y el que le gusta El ácido Puede echarle Dos, tres La carne Si a la que le guste Entonces agregamos El limón También se puede agregar Vinagreta Pero No Aquí le vamos a agregar La sal Al gusto Al gusto Esto si voy a siempre A recomendar La sal Al gusto Y mezclamos Aquí le pueden también Lo que es agregar Aceite de oliva O hacer una Vinagreta Aparte Que es de vinagre Limón Sal Pimienta Y aceite de oliva Y le pueden hacer Ahí Entonces mezclamos Bien Y vamos a Realizar Una mayonesa De ají Antes de hacer La mayonesa Vamos a licuar El refrito Que dejamos Este le vamos a Para la masa Vamos a ponerle A la licuadora Solo un chorrito De aceite Chorrito De aceite De agua Perdón De agua Y ponemos En procesador De alimentos Y dejamos Una vez licuado Vamos a pasar A la masa Y le agregamos Esto vamos a lavar Para hacer ya La mayonesa Y ahí vamos a mezclar Vamos a volver a mezclar De nuevo la masa Totalmente Así Mezclando 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 Vamos a realizar La mayonesa Vamos a necesitar Ají Porque voy a hacer Una mayonesa picante Unos dientecitos Unos dos dientes de ajo Si son grandes Y un poco De cilantro Vamos a agregar Todo Todo A la licuadora Todo Vamos a agregarle También limón A mí me gusta Agregarle limón A mí me gusta Bastante Acidita Así que le voy a echar Un limonente Y ahí va El limón entero Le vamos a agregar Sal Al gusto Pero en este caso Si que quede saladita No tantísimo Pero sí Sal Y obviamente El ingrediente Principal Un huevo Le agregamos Y mandamos Todo Esto a licuar Pongámosle este Ponemos Y licuar Primero Que se licue Que se licue Que esté bien Bien licuadito Mientras se sigue Licuando Vamos a agregar El aceite En forma De hilo Y ahí vamos Agregando Agregando Sin miedo Para los que son Más Sanos Para los que comen Más saludable Puede ser aceite De oliva Sin ningún problema Y ven como va Espesando Si les gusta Bien espesito Échenle Nomás El aceite Ya Lo tapamos Y vamos A Subir Un nivel Más Ya Ahí ya No se mueve Ya se que está bien Espesita Y ya está Nuestra mayonesa De Ají Y listo Para las personas Que están de apuro Como yo Que ya estoy Table para el desayuno Hacemos Así Mezcladito El ají Con la mayonesa Para no estar Haciendo mayonesa Y ají aparte Entonces Ahí Y queda muy delicioso Bueno Vamos A armar Ya los corbiches Acá tengo Queso Y el pescado Que está muy delicioso Por cierto Ya como les mencioné Antes Al que no le guste el pescado Puede utilizar queso Pollo Charanchol Lo que les guste Tengan cuidado De no cortarse Porque yo me corté Vamos a intentar Armar los corbiches Antes de Pueden ponerse aceite O simplemente Remojar su manito Un poquito de agua Para que no se pegue La masa Entonces Vamos a colocar Por aquí Un platico Para poder Poner los corbiches Entonces Nos remojamos bien Ya como les dije No se corten Porque si no No van a poder Armar bonito Entonces Cogemos una buena Porción Si ven Ahí no se pega Con agüita Con aceite Con lo que prefieran Ponerse Y vamos a hacer Nuestro corbiche Aquí voy a Tratar de hacerle Que ponemos El pescado Que rico Sean Generosos Y Le cerramos Tratemos así Le cerramos Y Si les faltó Masita Pónganle Sin ningún problema Y ahí Le tratamos De Cerrar Una vez Cerrar la masa Le vamos a dar La forma Del corbiche Eso Para ya Después Freírle Y Así Le vamos a hacer A cada uno De Los corbiches Vamos De nuevo Nos remojamos Y Cogemos Este Le vamos a hacer De queso Nunca se me complica Porque estoy Comentiendo mal Ya Y Le hacemos Le hacemos Un huequito Con los dedos Sin ningún problema Sin miedo Sin miedo Si se les abre La masita Le ponemos Un poquito más O le compensamos De la misma masa Que tenemos Yo estoy utilizando Queso mozzarella Les recomiendo A mi Por gusto personal Que se consigan El queso manaba Queso manaba O Ese quesito duro O saladito A mi me encanta A mi me encanta Entonces Consíganse Eso Verá Que el sabor Les da Una belleza Esa mozzarella Ya no tiene Ese saborcito Criollo Hecho De casa Ese ya no tiene Así Pero también Queda muy bien También queda Muy bien ¿Eh? Le armamos Bien bonito A nuestros Colbiches Y ven Este quedó Hermoso Sin miedo Ya ven Poniéndose La aguita No se pegan Si ustedes Le hacen Sin Ponerse nada En las manitos Si se les va a pegar Listo Y así procedemos A hacer Toda La masa Toda Yo estoy haciendo Mitad de pescado Y mitad de queso Pongámonos Porque si ven Se pega Se pega Yo a veces Me olvido También Así Entonces Le abrimos Así Con los dedos Sin miedo No tengan miedo Y Colocamos Colocamos Pescado Que rico Y Cerramos Cerramos Eso Eso Hacemos Una bolita Antes de formar El corbiche Y le formamos Y le vamos formando Ahí ustedes Le van dando La forma Bien bonito Y así Realizamos Cada uno De nuestros Corbiches Una vez ya Listos Los corbiches Ya armados Vamos a proceder Frío Si alguien No quiere Frito Puede Hornearlo Y Degustarlo De esa manera Yo voy a estar Utilizando Una olla Que es Profunda Para poder Para que así El aceite Me quede Más hondo Y así Poder Hacer que El corbiche Se cocine Muy bien En esto Si En este Tipo De recetas Y les Recomiendo Bastante Aceite Ya Dejamos Que caliente Bien 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 El aceite Una vez Bien caliente Procedemos A agregarle Los corbiches Los que Entren En su Aguita En este Caso Le vamos A poner Dos Para que Se frían Bien Bonito Y así Vamos a hacer Con cada Uno De nuestros Corbiches Ya Si desean Hacerlos Horneados Los ponen En una Latita En una Bandeja Un Pires Y Lo Mero Obviamente Con aceite Primero El Molde La bandeja Siempre Hay que Ponerle Aceite O Mantequilla Para que No Se nos Pegue Este Es El Resultado Final Miren Cómo Quedan Quedan Preciosos Miren Estos son los De pez Acá Hice unos Horneados Ahorita Vamos a Emplatar Para ver Cómo nos Queda Al final Le ponemos Más Pescadito Así Bastante Pescadito Bastante Juguito Para que Quede Jugoso De ahí Ponemos Un Poquito De Ensalada Con la Cantidad Que Ustedes Les Guste Le ponemos Un aguacate Y al final Le ponemos Mayonesa El ají De La mayonesa De ají Le ponemos Y así Nos quedaría Nuestro Plato Queda Súper Delicioso Y así Nos quedaría Nuestro Corviche Ya Enflatado Nos vemos En un próximo Video Con Nerita Chau Chau